En el capítulo anterior vimos cómo acceder de una manera segura a nuestro NAS a través de una VPN o de una conexión SSL Ahora vamos a ver cómo acceder a través de OpenVPN En el capítulo anterior no la expliqué porque es una conexión un poquito más complicada de configurar Vamos a verlo Accedemos a nuestro NAS Como ya vimos en el capítulo pasado este tipo de conexión es muy sencillo de configurar lo único que hay que hacer es meterle los datos de nuestra conexión Ahora vamos a ver el protocolo o la conexión OpenVPN Esta conexión es un poquito más complicada de configurar y vais a ver por qué Es una conexión más segura porque para configurarlo necesitaremos descargar un archivo de configuración que genera nuestro propio NAS y sin ese archivo no se puede configurar por lo cual no solo tenemos que tener las claves sino que tendríamos que tener también el archivo de configuración por lo cual es una conexión mucho más segura Vamos a ver cómo se hace En configuración avanzada aquí tenemos el protocolo UDP y el TCP Lo dejamos en UDP y en el puerto que viene Como antes el máximo número de conexiones que queremos y aquí el cifrado Ponemos el cifrado de 256 porque es el más seguro Y ya está Lo único que tenemos que hacer es descargar el archivo de configuración Le damos a descargar Nos pregunta si queremos descargarlo y le decimos que sí Y vamos a ver cómo nos descarga un fichero Que es este OpenVPN Y dentro Mete estos tres ficheritos Este realmente solo es una pequeña explicación Y los que nos interesan son estos dos Ahora vamos a ver por parte del cliente Por parte del cliente Igual que en el capítulo anterior Tenemos que elegir el usuario que queramos Y darle acceso OpenVPN Marcando esta casilla Y por parte del NAS Ya lo tenemos todo configurado Evidentemente una vez que hagamos los cambios Le tenemos que dar a aplicar Bueno como veis es muy sencillo Lo que es un poquito más complicado es a la hora de configurar Los dispositivos que se van a conectar al NAS Entonces vamos a verlo Como siempre desde el punto de vista del ordenador Y de un dispositivo móvil Vamos allá Aquí nos tenemos que apoyar en un programa externo Así como para la conexión del capítulo anterior No hacía falta más que configurar nuestro iPad Aquí necesitaremos de un programa externo Que gestione la OpenVPN En mi caso voy a utilizar este programa OpenVPN Lo abrimos Aquí como vemos nos da varias opciones Para poder meter ese ficherito Que nos hace falta Uno de ellos como veis aquí Es a través del correo electrónico Para lo cual lo que deberemos hacer será Enviar a una cuenta de correo El fichero y abrirlo desde el iPad Vamos a ver como se hace Abrimos el gestor de correos en el iPad Y le damos a donde pone OpenVPN.ovpn Nos pregunta con que programa queremos abrirlo Y decimos que con OpenVPN Aquí siempre me da error Teóricamente ahora lo que habría que hacer Sería darle al símbolo más Y ya estaría Pero me da error Así que os voy a explicar otra manera de hacerlo Esta otra manera como pone aquí Podemos utilizar iTunes Es decir, meteremos el fichero directamente A este programa a través de iTunes Vamos a ver como se hace Para ello Abrimos iTunes Ya tenemos aquí iTunes Como podéis ver está conectado el iPad A iTunes Y abrimos el gestor de ficheros Aquí tenemos nuestros dos ficheros Aquí tenemos nuestros dos ficheros Entonces es tan sencillo como Ir al apartado de aplicaciones Elegir nuestro programa En este caso OpenVPN Lo marcamos Y ahora tan solo tenemos que arrastrar y soltar Marcamos los dos ficheros Y lo soltamos dentro de la carpeta de OpenVPN Le damos a sincronizar Para que se realicen los ajustes Vale, ya está Ahora ya tenemos estos dos ficheros Dentro del programa OpenVPN Vamos a verlo Como podemos ver Ahora sí que nos aparece marcada el símbolo más Entonces Lo único que tenemos que hacer Es darle al signo más Y nos aparece esta pantalla Ahora como de costumbre Donde pone User ID Pondremos el nombre de usuario Y donde pone Password Evidentemente la contraseña Le damos a guardar Y ahora marcamos conexión Nos pregunta si queremos conectar Le decimos que sí Y como veis Ya está conectado Y aquí arriba Como veis Aparece el simbolito De VPN Que quiere decir Que ya estamos conectados Si cerramos el programa Seguimos conectados Como podéis ver arriba Y si nos vamos A ajustes Veis donde pone VPN Aparece conectado Y si le damos a VPN Aparece la conexión Y como vimos el otro día Si ahora yo abriera Una página web En Safari O utilizara cualquier programa La conexión se realizaría A través de la VPN Vamos a abrir Una página web cualquiera Esta por ejemplo De ebay Y como veis Ahora estoy navegando A través de la VPN Pues ahora vamos a ver Como se haría En un ordenador Y ya estamos otra vez En el ordenador Al igual que antes Necesitaremos un programa Externo Un programa Que nos ayude A conectarnos En este caso Os voy a explicar Un programa que se llama Tunnel Blick Aquí tenéis La página web Y este es el programa Para lo cual Vamos a download Y aquí tenéis que tener Cuidado Como veis La versión estable No admite Mavericks Es decir Si tenéis la última versión Del sistema operativo De Mac OS X No funciona Por lo cual Aquí pone Como podéis ver Que hay que ir a la beta Si queremos utilizar Mavericks Tenemos que utilizar La beta Por lo cual Pinchamos aquí O como podéis ver Aquí está La beta Y sí que admite Mavericks Lo veis Desde el 10.4 Al 10.9 De OS X Y admite Todos estos sistemas Operativos Todas estas versiones De OS X Incluida Mavericks Por lo cual Le damos a descargar Ya se ha descargado Ahora vamos a ejecutarlo Le damos a ejecutar Nos dice que hay que darle Hacer clic En este simbolito Que es el del programa Nos pide permiso Antes de nada Ya sabéis Que tenéis que venir aquí A seguridad Privacidad Y Meter la clave Para decir Que Podemos Instalar un programa De cualquier sitio Por supuesto Una vez que instalemos El programa Habrá que volver a dejarlo Como estaba antes Para no tener problemas De seguridad ¿Vale? Entonces le decimos Abrir Nos vuelve a pedir Nuestra contraseña Y nos pregunta Si queremos lanzarlo ahora Es decir Si queremos ejecutarlo Voy a cerrar esto Y le damos a lanzar Ahora nos pregunta Si tenemos los archivos De configuración Y le decimos que sí Tengo los archivos De configuración Y en nuestro caso Son estos archivos OpenVPN Que tiene que tener La extensión OVPN Pues hacemos clic aquí Y nos sale Esta ventana Y como veis Ha creado en el escritorio Esta carpeta La voy a traer aquí Para que la veáis Entonces Es tan fácil Como copiar los archivos Aquí en esta ventana Abrimos nuestro gestor Los tenemos aquí Y copiamos aquí Los dos archivos Vale Cerramos esta ventana Entonces Es tan fácil Como ir siguiendo Los pasos Ahora lo que deberemos hacer Podemos cerrar esta ventana Ahora tenemos los archivos Copiados Dentro de esta carpeta Lo que tenemos que hacer Es renombrar esta carpeta Con el nombre que queramos Y ponerle la extensión Esta que pone aquí TBLK Pues vamos a hacerlo Vale Vamos a ponerle de nombre Por ejemplo NASIMAS Punto Y ahora la extensión Que aparece aquí TBLK Nos pregunta Si queremos añadir Esa extensión Y decimos que sí Y ya lo tenemos Ahora lo único Que tenemos que hacer Es un doble clic Para instalarla Es tan fácil Como ir siguiendo los pasos Hacemos un doble clic Ahora le decimos Que ya está hecho Y nos pregunta ¿Quién puede usar Esta conexión? Pues decimos Todos los usuarios O solo yo Dependiendo Quien queremos Que lo utilice Pues por ejemplo Todos los usuarios Nos vuelve a pedir La contraseña Y ahora nos dice Que la configuración Ya está hecha Y le damos a OK Y aparece el simbolito Aquí Como podéis ver Este es el simbolito De la conexión Por lo cual Le decimos Conectar A NAS y más Y ahora nos pide El usuario Y la clave De nuestro NAS Pues como antes Ponemos el usuario Y ponemos la contraseña Y si queremos Le decimos aquí Que guarde En el llavero La contraseña Y le damos a OK Y como veis Ya está Aquí ya se ven Los datos Que está leyendo Y aquí tenemos El simbolito Activo Es tan fácil Como esto Ya estamos conectados Lo veis Si quisiéramos ver Los detalles De esta conexión Le damos a detalles Y aquí aparece El nombre Los ajustes Por ejemplo Una cosa interesante Es aquí en conexión Es aquí en conexión Inesperada En el caso De que se corte La conexión Podemos poner Un sonido Por ejemplo Hablar Y se oye Un mensaje Este mensaje Quiere decir Que se ha cortado La conexión VPN Esto es muy importante Imaginaros que estéis navegando Pensando En que tenéis Una conexión VPN Y que de repente Se corta Y no os dais cuenta Por lo cual Seguís navegando Pensando que la conexión Es segura Así de esta manera Si hay un problema En la conexión Os avisará Podéis poner El sonido Que queráis Y ya está Y una vez más Vamos a ver Si podemos navegar Como la otra vez Vamos por ejemplo A la página web De Amazon Y veis Ya está Veis Aquí está Leyendo los datos Y si queremos Desconectar Le damos a Desconectar Y ya está Ya hemos cortado La conexión Y ahora seguimos Con la conexión Nuestra Espero que os haya ayudado Y hasta el próximo tutorial Un saludo Adiós Y ya está Y ya está Ăngo Y ya está Y ya está Quiero Y ya está No Y ya está Y ya está